Música Además de ser una de las figuras del fútbol mundial, la más grande para nosotros, él es una figura de la humildad, es una figura de lo barrial, él mantiene sus raíces intactas. Han pasado tanto tiempo desde que se fue a Argentina que podría haber rehecho su vida afuera, pero así todo vino a casarse a Rosario, viene siempre a pasar las fiestas acá a Argentina, se encuentra con sus amigos, entonces él ha mantenido eso intacto y es lo que en alguna forma quisimos representar como ídolo, que no pierde la esencia acá en este mural. Música 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 Música